BBC, BBC, Televisión Ponceño. Luego del anuncio de la apertura de vías en la parte posterior del barrio Señor de los Milagros y el ingreso de la maquinaria para desbrozar parte de terrenos cruzando el río Guanache, el pasado viernes 2 de marzo, existe cierto malestar en los dueños de fincas dentro de la zona involucrada. Según la propuesta del Cabildo Ponceño, la obra servirá para la circulación de vehículos con carga y maquinaria pesada, descongestionando el pesado tránsito por calles céntricas. Eso lo ven de buena forma moradores en el sector. Mientras tanto, para propietarios de fincas, particularmente Alfredo Telcán Givichusca y Mercedes Ramón Orellana, la situación es otra. Se preocupan incluso porque no fueron notificados ni verbal ni por escrito en su momento. Telcán, de manera franca, no se opone a la obra, sabe que él es parte de la comunidad. Lo cierto, aclara el panorama y queda a la espera de conversaciones definitivas en pos de soluciones. Yo he tenido conocimiento que va a ser aquí la prolongación de la 28 de marzo. Yo estoy dispuesto, yo les he dado, señores, ustedes que necesitan la 28 de marzo, vean, aquí están, yo les cedo el terreno, todo lo ancho, lo que es la 28 de marzo, la podemos medir todo lo ancho, y ustedes pueden tranquilamente transitar. Pero, ¿qué sucede? Que ahora viene, dicen, que está muy pequeña la calle, o sea, que la 28 de marzo no les va a valer para ellos. No hay problema, si lo están haciendo problema, está bien. Yo, de mi parte, les estoy cediendo lo que es el ancho, el ancho de la 28 de marzo. Aquí, 8 metros, 8 metros de acera y 2 metros, 4 metros de veredas, 2 por lados son 4 metros de veredas, que serían en total 12 metros, incluido veredas. Ahora, si los señores quieren más ancho, no hay problema. Yo, de mi parte, les estoy dando ya lo mío. Ahora, ellos quieren más comodidad, pues que pongan también su contraparte, que me cancelen la diferencia y hacen su calle a su entojo. Y si no, tienen ahí, su calle está libre. Yo les estoy donando. Aquí están confundiéndose. Piensan que el señor alcalde o el señor de planificación les está arreglando. Dicen, el señor es bueno porque él me queda una calle de 20 metros. Y el señor Telcán es malo porque él solamente me queda de 10 metros. Nada más me queda de 10 metros. Pero, ¿quién, en realidad, quién les está dando el terreno? Soy yo. Y ellos están equivocados de conceptos. En conceptos están equivocados ellos. Porque, en realidad, en vez de agradecer a la persona indicada, ellos están agradeciendo a la gente que no, que realmente no se merece. No se socializó con nadie. Lo enfatizó Telcán Yvichuska. O sea, con nadie. Ellos, los señores, no hablaron ni conmigo, ni con nadie. O sea, con nadie han socializado esta cuestión. No es que alguien, yo ya sabía esta cuestión que necesitaban la calle. Cuando vinieron a abrir, alguien me dijo, Alfredo, ¿sabes que van a abrir la calle? Hermano, no hay ningún problema. Ahí están. Tú sabes bien que estoy dispuesto. Pero cuando ellos vienen, una vez que yo les di el permiso, dicen, pero verá, no son 8 metros, son 24 metros. No, pues entonces ahí sí ya fue. Ahí fue cuando yo vine. Después que abrí, otra vez les cerré. Les cerré nuevamente. Digo, muy bien, cuando ya ustedes vayan a ser legales y sin abuso, entonces yo estoy dispuesto a los 12 metros de calle que están disponibles ahí. Si quieren más ancho, pues paguen, pongan en contraparte. En menos de cinco días, interrogantes van, vienen. Y en el caso de doña Mercedes Ramón, propietaria junto a ocho hermanos y hermanas, nunca se dio por entrada de la apertura de la vía. Un viernes 2 de marzo, para no olvidarlo, lo dijo la heredera, porque ese día vivió momentos de apremio. Porque ese día yo que vine aquí, encontré todo esto, como usted ve, ver el terreno de nosotros botado por un lado y por otro lado, entonces por poco me da un infarto. Yo me puse a llorar porque yo cuando entré allá y ver aquí, y la gente que estaba aquí, y la máquina, y bueno, ¿quién les dio permiso? ¿Quién les dio la orden? Yo quería saber quién, pero nadie me dijo nada. Al otro día, como ya empezamos a averiguar, averiguar, no, lo fuimos comedidamente, el ingeniero, él nos dijo, vea señora, ustedes tienen la facilidad de hablar con el señor alcalde. Al segundo día nos dieron la oportunidad de hablar con el señor alcalde. Pero como le dije yo ese día, hubiera sido esta reunión antes de meter tractor a la finca. Antes, no después. La señora Ramón Orellana queda a la espera de diálogos favorables en un tiempo no tan lejano. Por aquello, al igual que Alfredo Telcán, se mantendrá vigilante. Pero lo que quiero es que me dejen fraccionado todito, arreglado, que no el municipio ni mañana ni pasado me venga y me diga, señor, usted necesita línea de fábrica, usted necesita fraccionar, usted necesita esto hacer. Y pido que así mismo sean de palabra. Le digo a usted, por el título, son señores, sí, y los respeto, pero que sean de palabra. Y confío que ellos van a hacer eso. Si no, pues, seguirían con su abuso.